Hola, soy Luis de Soluciones Gastronómicas. Bienvenido a Exposoluciones 2022. El día de hoy estamos presentando una de nuestras marcas estrías Metal Frío, con nuestra línea de verticales, congeladores horizontales y vitrinas exhibidoras. Para que sepan un poco más de nuestra marca, los dejo con mi compañero Arturo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Camarena, representante de marca Metal Frío. En esta ocasión estamos apoyando a Soluciones Gastronómicas, distribuidor número uno. Les quiero platicar un poco sobre estos modelos que tenemos aquí. El primero es la familia CHC300. Estos equipos son diseñados específicamente para el área de paletería, ya que la exhibición es mediante canastillas. Y aparte, en la parte baja de la canastilla tenemos un espacio que se puede ocupar como almacén. De este lado tenemos la familia de los congeladores de baúl sólidos. Tapa totalmente rígida. Los equipos cuentan con un año de garantía. Este va más orientado hacia un tema de almacenamiento, ya que no tiene canastillas, es totalmente un baúl, un cubo por dentro, y ese es su trabajo del equipo. El servicio, las refacciones y toda la atención post-venta la pueden encontrar directamente con Soluciones Gastronómicas. Soluciones Gastronómicas.